hola a todos aquí estamos en un nuevo vídeo y bueno en esta ocasión pues he visto esta nueva inteligencia artificial que lo que nos hace es a partir de texto nos genera vídeos estoy aquí en twitter en el twitter oficial de esta herramienta y lo que nos hace es a partir de un texto pues nos genera un vídeo aquí por ejemplo pues tenéis uno que han reposteado pues de dos osos que están aquí pescando no parece una madre y el hijo y bueno pues sí a partir de esto aparentemente ha generado eso vale aquí hay alguno más son vídeos cortos de cinco segundos y esta herramienta nos da la posibilidad de generar tres vídeos de este tipo por día de momento yo no lo he probado lo voy a probar ahora directamente en el vídeo con vosotros y nada simplemente por si no lo conocéis pues que sepáis que existe y que la podéis localizar fácilmente y nos genera pues estos este tipo de vídeos no aquí tenéis otro en fin unos cuantos que vamos a probar ahora yo voy a hacer dos intentos en inglés y uno en castellano a ver qué nos genera si no lo genera también como como estos que han posteado ellos no ellos en su cuenta de twitter pues han puesto pues seguramente los que mejor hayan salido los que hayan hecho después de varias pruebas pero ya veis que ahora a partir de texto pues simplemente escribiendo lo que queremos pues nos va a generar el vídeo no hace falta tener una imagen que animar aquí tenéis otro más vale que le está indicando que están en una sesión de fotos y que le falta una de las manos no aquí veis que no tiene una de las aquí tenéis otro de un dinosaurio bailando y bueno vamos a probarla para probarla pues hace falta registrarse yo simplemente me autenticado con la cuenta de google y bueno aquí veis pues más de los vídeos que tienen por aquí no aquí tenéis por ejemplo el de dos perros un hombre que parece que está trabajando en las nubes y bueno pues nos indican el texto que han puesto y el vídeo que han generado y veis que va un poco lento y a tirones más bien por la grabación que por la herramienta en sí vale aquí tenéis por ejemplo pues aquí tienes a un gato que está pues partiendo unos filetes vamos a ver qué tal funciona de momento le vamos a poner por ejemplo unos gatos jugando al póker y vamos a decirle en la cumbre de un volcán en erupción a ver qué es capaz de generar si realmente son tan espectaculares los vídeos al primer intento o hay que hacer múltiples intentos para pues que te genere algo en condiciones voy a gastar los tres intentos aquí en el vídeo como digo pues dos en inglés y uno en castellano y de esta manera pues veis realmente lo que lo que es capaz de generar está ya con unos prom básicos y sin vamos y siendo la primera vez que la pruebo entiendo que serán vídeos de cinco segundos como los que hemos visto en twitter y vamos a ver si acaba de generar el primero de ellos y bueno pues parece que si nos ha generado los gatos jugando al póker en la cumbre de un volcán aunque todavía no ha acabado pero quizá le tenía que haber indicado que quería que fuera algo realista no porque si nos ha generado un vídeo pero parecen dibujos animados le hicimos regenerar vale aquí ya nos salta el pago vamos a decirle ahora que en lugar de esto aquí supongo que pues que habría que ajustar el prom diciéndole que sea realístico o sea que sea real que no sea con dibujos pero bueno lo que hemos dicho no lo ha generado voy a ponerle ahora a real leopard surfeando una granola vamos a ver si nos genera un leopardo real o no vuelve a generar un dibujo animado y la última se la voy a poner luego en castellano y le voy a poner que un niño de apariencia real que esté jugando con un elefante y un cocodrilo reales también como digo supongo que habrá que probar ajustarlo los prom para que te salgan pues imágenes los más reales posibles pero ya está viendo que sí que a partir de unas palabras pues ya te está generando un texto nada que ver en cuanto al realismo con los que ha retuiteado en la cuenta de hotshot es este como se llama esta inteligencia artificial pero generar digamos el dibujito te lo genera el vídeo te lo genera vale pues como estáis viendo pues esto ya sí que es un leopardo más real si veis que la imagen se para y va tirones es más bien por mi ordenador que como tengo dos software de grabación como un poco lento pero pues como veis nos ha generado correctamente lo que lo que le estamos pidiendo un leopardo pues que esté haciendo surfing en una granola ahí lo tenemos vamos a hacer el último intento que nos pide esta vez voy a probar en castellano y le voy a poner un niño de apariencia real que esté jugando al póker con un elefante y un cocodrilo reales como digo si veis que le cuesta y va tirones es tema de la grabación si vosotros mismos entráis a la web veréis que va bien voy a poner este último que son las tres que nos permite el día haré alguna prueba más pero por el momento las que voy a poner en el vídeo son las tres primeras que he hecho y ya veis que la primera pues sí que nos ha generado los gatos jugando al póker en un volcán de erupción pero como no nos hemos puesto que fueran reales pues tenían apariencia y dibujos animados en este segundo intento pues sí que parece un leopardo real y bueno vamos a ver si acaba de generar esta última prueba y nada pues aquí tenéis esta nueva guía para que jugáis y trasteis un rato como digo por el momento a fecha de grabación de este vídeo que es a primeros de septiembre pues nos permite realizar tres pruebas gratuitas al día y luego ya pues si quieren más pues es de pago sí que te tienes que registrar previamente ya hemos autenticado directamente con una de las cuentas que tengo de gmail de google y simplemente con eso pues ya podéis hacer la prueba y bueno pues aquí veis todavía han acabado de generarlo pero veis que nos ha generado un niño pero no nos ha generado un elefante y un cocodrilo reales no sé qué bicho nos ha generado pero de reales tienen poco no sé si es que se ha hecho un lío como le he puesto que esté jugando con un elefante y un cocodrilo y ha hecho ahí una especie de mezcla pero nos ha creado aquí dos bichos rarísimos no en el vídeo así que nada bueno estas son las pruebas que hemos hecho hoy y como digo si queréis probarlo vosotros mismos pues la tenéis disponible en la web por si en esta web en su web por si queréis echarle un vistazo a mí me ha parecido interesante pues el avance que va teniendo la guía poco a poco no que primero le escribías un texto y te generaba una imagen ahora ya le escribes un texto y te va generando vídeos de momentos muy cortitos pero pues te va generando los vídeos y nada por el momento nada más que contaros nos vemos en siguientes vídeos con más contento bye bye hasta luego chicos